Dura y Natalia, un corte de saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Este fin de semana estamos gozando, estamos disfrutando de un evento deportivo de talla departamental. Se trata de la Copa Antioquia de Patinaje aquí en estas instalaciones y por eso queremos traerles toda la actualidad deportiva desde el tema nacional, local e internacional. Comencemos hablando de noticias locales, porque los procesos deportivos del 2018 en Sonson comienzan y aquí tenemos la noticia. Comienzan los procesos deportivos del 2018 en el municipio de Sonson. Baloncesto y fútbol sala son dos de los deportes que esperan seguir creciendo en la localidad. Una cordial invitación a todos los niños de cinco años en adelante que estén interesados en hacer parte del semillero en iniciación y formación deportiva en fútbol de salón, microfútbol, para que se inscriban acá en el coliseo cubierto. A partir del primero de febrero iniciamos los diferentes procesos en esta disciplina de microfútbol y también para hacerle una cordial invitación al semillero de baloncesto, que es con la compañera Yadira Henao. También tiene abiertas las districciones. Ella inicia los procesos de formación el próximo lunes. En esta disciplina se tienen muchas expectativas, pero lo más interesante y lo que más me gustaría a mí es la iniciación y formación deportiva. Yo le apunto mucho a la iniciación y formación deportiva. Hay que empezar desde la base, desde los niños. Ya lo competitivo lo miraremos más adelante. A la hora de inscripción que ellos lleguen, le entregamos una ficha, que es donde viene controlado con el nombre, el control de los papás, también los nombres de los papás, las instituciones educativas donde estudian. Entonces ahí es donde ya quedan legalmente inscritos. Y de antemano también por ahí aprovechar el canal y las noticias para hacerle una cordial invitación a todos los exjugadores que hicieron parte de las elecciones de fútbol en mayores y las colonias de Medellín que también nos representaron en fútbol. Estoy haciendo una cordial invitación para el próximo 31 de marzo, donde tendremos un reencuentro en el técnico industrial con mucha participación, muy buena cobertura.